Brenda Reséndiz fue asesinada por su expareja, a pesar de las pruebas familiares afirman que el victimario podría quedar libre. Ella era Brenda Reséndiz y presuntamente fue asesinada por su expareja Alexis N. el pasado 1 de octubre en la colonia Pensil de la alcaldía Miguel Hidalgo. La joven recibió dos tiros en la cabeza y fue trasladada con vida al hospital Rubén Leñero. Sin embargo, falleció a los minutos de haber ingresado al sanatorio. La interceptó un carro, un auto color gris con los vidrios polarizados, del cual descendió Alexis, que era expareja de Brenda, y le disparó dos veces en la cabeza. Brenda y Alexis N. comenzaron una relación sentimental en 2017. Al principio, las cosas marchaban bien. Tuvieron un hijo al que llamaron Anthony. Pero la violencia de Alexis hacia Brenda aumentó y ella decidió terminar la relación un año después del nacimiento de su hijo. Sin embargo, comenzó una batalla legal para obtener la custodia del menor. La familia de Brenda realizó un bloqueo sobre Marina Nacional y Mariano Escobedo la tarde del 6 de octubre para pedir a las autoridades que el crimen se clasifique como un feminismo. El crimen se clasificó y se le dio protección a los testigos que presenciaron el hecho. Hasta el momento, ya hay una carpeta de investigación y Alexis N. está detenido, pues luego de la agresión, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo encontraron. Y al realizar una revisión de rutina, entre sus pertenencias hallaron una pistola. Telediario Sandra Moreno, Ciudad de México. Carlos Tejeda, tú has acompañado a la familia. Carlos, adelante. Así es, Asesana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, pues luego de darse a conocer estos lamentables hechos. Y el día de hoy se tuvo una reunión en la Fiscalía para Feminicidios, junto también con los padres de esta joven Brenda Reséndiz. Estuvimos con ellos acompañándolos, como bien señalas. Al término de la misma, pues tuvimos la oportunidad de platicar con el señor Omar, padre de Brenda, quien nos dice que él confía en las autoridades, toda vez que el acompañamiento que le han dado hasta este momento considera él que ha sido el adecuado. Y tiene plena confianza en que se hará justicia en este hecho tan lamentable para la familia. Si me lo permite, esta Asesana, vamos a ver qué fue lo que nos platicó respecto a esta reunión. El tema relacionado al proceso judicial no sé mucho cómo poderlo manifestar, ¿no? Pero pues tenemos la certera confianza en que las autoridades van a hacer justicia, se va a hacer justicia. No sabemos nada, realmente no sabemos nada de él. Tememos por su integridad del niño, puesto que no hay las condiciones para que estén con la familia del hoy responsable. Este, no tienen las condiciones para tenerlo, ni psicológicas, ni físicas, ni mentales. Carlos. Asesana, esto último que nos comentó el señor Omar, tiene que ver con la solicitud que hacen a la sociedad y, por supuesto, también a las autoridades para dar con el paradero del pequeñito Anthony Lionel, como ya se sabe, de cuatro años, y que horas previas al asesinato de su madre lo sustrajeron con base a engaños. Por ello es que se está solicitando el apoyo de la sociedad para que en caso de que lo vean, bueno, pues hacer el anuncio ante las autoridades para que puedan, por supuesto, dar con el paradero de este pequeñín. Por lo pronto, así las cosas, mi querida Susana. Ahí está la foto del pequeñito, ahí lo vemos en pantalla. Carlos Tejeda, si alguien lo ubica, lo reconoce, lo ha visto, por favor, comuníquense al 911 aquí al telediario con las autoridades. ¿Nos repites el nombre del niño, por favor, Carlos? Por supuesto que sí, es Anthony Lionel, de cuatro años de edad. Bueno, pues bien chiquito. Anthony lo está buscando su familia. Gracias, Carlos. Seguimos al pendiente, Susana. Muy buenas tardes.